Muy buenas noches. Llegó la gala más esperada de toda la temporada. Con una votación masiva, más de 3.400.000 personas decidieron. Y ya no hay vuelta atrás. Esta noche, finalmente vamos a saber quién será la nueva comunicadora de la cadena hispana más importante de los Estados Unidos, Univision. Cuatro grandes mujeres han confirmado que la belleza 360 no nace, sino se hace. Fabián de la Concepción. Vino desde Cuba para dejar claro que la inexperiencia no se interpone en el camino al éxito. Y que con ganas de superarse, no hay límites para alcanzar nuestros sueños. Lupita Valero. Llegó desde México muy orgullosa de sus raíces, para demostrar que no hay tan confino que borre las huellas de sus guaraches. Y que está lista para representar a las mujeres latinas. Génesis Suero. Cautivó a todos con su ping, pum, pam. Y nos enseñó que su personalidad arrolladora acompaña a una mujer que enfrentó muchos sacrificios para tratar de ganar la tripleta para la República Dominicana. Cirei Morán renunció a su exitosa carrera en Honduras con la esperanza de hacer historia y convertirse en la primera reina catracha de nuestra belleza latina. Cuatro finalistas, una sola corona. Esta noche, ante nuestros ojos, nacerá una nueva reina. Así comienza la gran final de Nuestra Belleza Latina. Comienzanera, una nueva reina. A mí me gusta andar de pelo suelto Me gusta todo lo que sea misterio Me gusta siempre encontrar el miedo Si dicen blanco yo les digo ney A mí me gusta andar de pelo suelto Aunque me vea siempre con enredos Me gusta todo lo que sea sincero Yo soy real y no tengo revés Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Voy a olvidarme de poderlos A nadie voy a tener miedo Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Aunque me tache de inocente Aunque ahora el mal de mi nacente Voy a traer el pelo suelto Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté Yo me vestí del reino de tu senda Con el me pinté y era fe Y caminaba Cuando te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y mira la noche ya no era oscura A ver, no te acuerdas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda Porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pongo sin sangre y verán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos corren, me miran, pero al final Pero al final, pero al final Tus cadenas Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse a dar con el pepín Y era fe que caminaba Y en mi pueblo te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y mira la noche ya no era oscura A ver, no te acuerdas Eso, qué manera de comenzar esta gran final de Nuestra Belleza Latina Nada más y nada menos que con la espectacular Gloria Trevi Señores, con estos dos temazos que han marcado generaciones Un fuerte aplauso para ella Para nuestras finalistas, nuestros jueces Samara y Gabriel Gloria Gracias por acompañarnos Siempre es un gustazo verte, de verdad Gracias por prender la fiesta ¿Qué se siente estar en la gran final de Nuestra Belleza Latina? Se siente hermoso Hermoso como son ellas Como es la gente que nos está viendo ahí en casita Se siente mucha emoción Se siente mucha gratitud Y bueno pues ¡Qué nervios! ¡Qué nervios señores! Esta noche vamos a coronar a una nueva reina Gloria no se va a ningún lado La vamos a dejar a camaradita atrás Porque queremos que nos cante otra canción Un nuevo sencillo Ensayando Cómo Pedirte Perdón Además estará con nosotros Pitbull y Cristian Nodal También ellos se suman a la gran fiesta Señores, así arranca la gran final de Nuestra Belleza Latina Esta noche termina una búsqueda épica Por primera vez en la historia Hicimos el casting más ambicioso de manera virtual Para encontrar a la próxima comunicadora de Univision María Guadalupe Valeria Miles de chicas audicionaron de todos los rincones del país Pero qué otros talentos tú crees que tienes O sea lo que hiciste aquí no me atrapó Pero solo las 10 mejores entraron a la mansión Tú ves cuando alguien proyecta en el escenario ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Sí! Después de nueve semanas de competencia Tensión Aquí viene el comentario de que me digas fea En frente de mis compañeras Pero me parece peor Que esperes que llegue a la cámara Para hacer eso Emociones ¿Dónde está Pedro? Y eliminaciones Gracias por habernos acompañado Gracias por compartir con nosotros Tu talento Cuatro lograron llegar hasta aquí ¡Tirei! ¡Fabien! ¡Génesis! ¡Zupita! Ya tenemos a nuestras cuatro finalistas de la temporada La espera terminó Ha llegado el momento de que una nueva reina sea coronada Esto es la gran final de Nuestra Belleza Latina ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches Bienvenidos a la noche más esperada de esta temporada La gran final de Nuestra Belleza Latina Señores Después de varias semanas de competencia Y una votación masiva Hoy conoceremos a la décimo segunda reina de Nuestra Belleza Latina Señores Nos espera una noche llena de emociones Pero ahora Pues quiero darme el gusto de saludar A los expertos que guiaron a nuestras bellezas en sus retos Un fuerte aplauso para nuestros jueces Yo, Marigoizo, Giselle Blondet, Daniela Álvarez y Adal Ramones Muy elegantes, muy guapos Apropiados para esta gran final, señores Y bueno, en esta noche tan especial No sé si usted lo ha notado Pero mi querida Giselle y esta servidora Estamos vestidas con los mismos colores que usamos El día en que yo me convertí en Nuestra Belleza Latina 2007 Está la imagen en la parte de atrás Ya llovió, ya llovió, señores Pero lo hicimos en honor al éxito que ha tenido este programa Que cumple su décimo segunda temporada Gigi, te quiero Yo te adoro, mi amor Ay, señores Y bueno, para continuar con la celebración También contamos con otros invitados de lujo Y ellos son, escuche bien Los familiares y amigos de nuestras finalistas Y por supuesto que no podían faltar También nuestras queridísimas ex-concursantes Que han venido, señores A apoyarlas Bienvenidos todos Están en el backstage Más adelante los vamos a saludar Y bueno, señores Como ya saben Una de nuestras cuatro finalistas Se convertirá en la nueva cara de Univision Pero antes Ellas deberán enfrentar Los últimos dos retos de la temporada Y nadie Mejor para darnos detalles Que la otra gran protagonista de la noche Nuestra actual reina Miquelis Castellano ¡Fuerte el aplauso para ella! ¿De dónde te recibo, chulada? Ay, tan bonita Me pongo acá Para darte tu lugar Te ves hermosa Te ves hermosa, Miquelis Miquelis, gracias a los chicos Los quiero, los quiero Y a ustedes, chicas Muchos besos Mucha suerte esta noche Tú y yo sabemos Más que nadie Lo que ellas están sintiendo En este momento ¿Sí o no? Pero bueno Esta gala, señores Apenas comienza Y para su última prueba de la temporada Nuestras bellezas Nos mostrarán el talento Con el que más se destacaron En la competencia Pero para eso Estarán acompañadas Nada más y nada menos Que por nuestros jueces Ajá ¿Qué, qué, qué? Y señores Eso no es todo Porque esta noche Yo también vine a imponer Mi reto para las finalistas Y fue uno que Pues para mí fue bastante difícil En mi temporada Y es la última pregunta Ay, ay, ay Si todos lo recordamos Porque definitivamente Marcó Tu participación En la competencia Pero Es una prueba De que ningún momento Nos define Como seres humanos Y eso nada más Es parte de nuestras experiencias ¿Sí o no? Totalmente, Miquelis Me parece si ahora Vemos ese momento Y otros momentos buenos De tu paso por MVL Vamos a verlo Vamos a verlo Me siento con muchas ganas de entrar Y pues lo he hecho Todas las ganas Mi nombre es Alejandra Espinosa Tengo 19 años Y soy de Tijuana, Baja California ¿Qué test tú que tienes tú Que no tienes las demás? Tiene mucho que ver tu seguridad Para poder resaltar tu belleza Si eres bella Y no eres segura De ti misma Entonces no es nada Eres bella Físima Tú dime Si crees Que construir un muro Puede resolver O cómo va a afectar El problema de la inmigración Y de ilegales En el momento que los jueces Me hicieron la pregunta Quedé en shock Los mexicanos Somos gente muy Viva Mi amor Te pusiste nerviosa Si vas a salir Y vas a conocerte Como eres tú De verdad Si vas a salir Alejandra Si vas a salir Para ella hablar De su familia Es algo difícil ¿Verdad? Pues mira están ahí Mi amor Míralos ahí Salúdalo Todas nosotras Tenemos muchísimos motivos Por el cual superamos La nadora De nuestra belleza latina Es Alejandra Finosa Ay Dios mío Después de ver todo esto Realmente estoy muy contenta Con mi participación Pero de verdad Que me emociona muchísimo Definitivamente Este programa Cambia vidas Y lo vemos Concursante Tras concursante Y bueno Aquí hay dos vivos ejemplos Y bueno No me voy a emocionar más Mejor voy a pasar rápidamente A backstage Donde se encuentra Nuestra querida Amara Y Gabriel Chicos Muy buenas noches ¿Cómo están? Hola, hola Ale Y Big Bell Y me mando muchos besos Así aquí estamos Con los familiares Y las excursantes Y las excursantes Especial con las chicas Y así que las invité A hacer una pijamada Un chocolate caliente Inclusive hasta un ritual De fuego ¿Y a mí por qué no me invitaste? Verdad No era para las chicas Nada más Así para que soltaran Toda la negatividad Y llegaran con vibras positivas Y así todas renovadas Para el día de hoy Así que quieres ver ¿Qué es lo que pasó? Sí, sí, sí Ya que no me invitaste Por lo menos quiero verlo Estuvo buenísimo Si me gustó Bueno, dale A ver Bueno chicas Felicidades Aquí estamos En la última noche En la mansión Yo quiero que Esta experiencia para ustedes En nuestra belleza latina Sea un antes Y un después Por eso quiero que dejen Todo lo malo atrás Quiero que escriban Recuerdos del pasado De los que se quieren liberar De las cosas Que quieren olvidar Para que sea Un comienzo nuevo Para todas ustedes Después la van a leer Y la vamos a quemar Vamos a comenzar contigo Génesis Yo voy a quemar Porque a veces He sido dura Con mi peso Con mi voz Así que para afuera Esa vaina Porque eso es lo que hace Génesis Génesis Exactamente Que se cocine al paso Ok Mira, mira Ahí va Está bien Bueno De las cosas Que en esta competencia A mí me chocó muchísimo Era cada domingo De eliminación Cuando le decíamos Adiós a una de las compañeras Obviamente Sirve de crecimiento Para ellas Y de crecimiento Para mí Pero es algo Que quiero dejar atrás Cerrar mi corazón Y mi mente A críticas llenas de envidia Y comentarios malintencionados Vencer los miedos A los retos De la vida Y cancelar Toda ansiedad Y pánico Somos humanos Y vamos a tener Que lidiar con esos nervios Esa ansiedad Pero nada Quiero quemar todo eso Para que nunca Afecte mi vida Hoy decido aceptarme Con virtudes Y con los efectos Y soltar todas mis Inseguridades Aceptar mi cuerpo Como es Aceptar mi estatura Aceptar esta nariz Que tengo Toda inseguridad Quiero quemar Los mal de amores Especialmente ahora En este momento En mi vida Que me encuentro Como madre soltera Y pues Todos los mal de amores Todo lo que sufrí Todo lo que lloré Por mentiras Engaños Traiciones Lo que sea Que pasó En el pasado Dios me dio La bendición más linda Que son mis hijas Así que ¡Vale! 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 Creo que estamos Comenzando bien Soltando toda esa Negatividad ahí Para que mañana Estén listas Para su nuevo comienzo ¿Verdad? ¡Amén! ¡Amén! ¡Nuestra belleza latina! Borrón y cuenta nueva Cómo no Señores De verdad Esto sí que me encantó Ahora más que nunca Nuestras bellezas Están listas Para su última presentación De la temporada En esta ocasión Junto a nuestros jueces Vamos a ver cómo les va Vamos a arrancar Con Génesis Suero Pero antes de conocer Y disfrutar De su talento Veamos primero El paso de nuestra Dominicana de Nueva York Por nuestra belleza latina Veamos Cuando yo llegué Por primera vez A los estudios De Univision Que vi diferentes chicas Y dije ¡Wow! Ni cuánto talento ¿Cómo están? Pero yo Traje algo diferente El vendedor de la casa No puede coger lo cual Tú dando por el cocota Fue algo muy especial Porque salió al pin pum pan Pum pum pan Eso es todo Contratada Recibí el pase Aquí me está Pum pum pan Te busco algo que hacer Porque tu personalidad Se roba todo Gracias El reportaje del huracán Algo que voy a recordar Toda mi vida El baile con Jesus Fue un gran momento Me sorprendiste Genesis Lo hiciste muy bien Tener a mi madre Aquí fue algo ¡Wow! No, ella me dijo Perdóname Ya, yo dije ¡Ya! La palabra que yo estaba esperando Por más de dos décadas Yo quiero ganar Nuestra belleza latina Y ser la voz De esas personas Que lo dejan todo Cuando llegan a este país Y creen que no pueden lograr Lo que quieren Estoy tan cerca De cumplir el sueño De la mujer trabajadora Y luchadora Esa corona Es la confirmación De que estaba En lo cierto Fuerte el aplauso Para Genesis Señores ¿Será que Hace historia Y esta noche Se corona Como la tercera Dominicana En ganar NBL? Bueno, cada vez Estamos más cerca De saberlo Pero ahora Estamos listos Para comenzar Con las pruebas De talento Pasamos con la reina Que impuso este reto De la noche Adelante Mick Belis Gracias Ale Como pudimos ver Uno de los mayores Talentos de Genesis Es su habilidad Para hacernos reír A todos Así que No podemos dejar De verla En un sketch De comedia Junto a nuestra querida Giselle Blondet Adelante Adelante Hola doctora Blondet Siente Póngase Caramba Bueno, mejor Dígame ¿Qué es lo que le pasa? Ay doctora Blondet Yo tengo un problema Tan grande ¿Ah sí? Cada vez que hablo Es pim pum pam Ajá Sí ¿Todo el tiempo Usted quiere pim pum pam? Uf Todo el tiempo Todo el tiempo Cuando el tigre mío Llega de trabajar Yo lo que estoy Y pendientes Al pim pum pam Todo el tiempo Usted quiere hacer Pim pum pam Con su tigre Con mi tigre O sea el marido No Con él no Porque él es muy tosco Y no me entiende Tosco Pero a mí A mí no me importa Yo quiero pim pum pam En el tren Pim pum pam En el cine Y pim pum pam En el salón Cuando estoy en rolo Le encanta hacer El pim pum pam En público Sí Me encanta Hacer el pim pum pam En público Ay pues mire Déjenme decirle algo Aquí hay un pequeño problema Tiene que tener cuidado Porque mire Eso de hacer pim pum pam En público Le puede traer problemas Con la policía ¿Qué? Ajá Vamos al final ¿Es eso? Claro doctora Porque usted pensaba Usted tiene una mente Muy sucia Ay no Eso he comentado un poco Sí Pero bueno No te preocupes Que eso tiene solución ¿Ah? Pim pum pam ¿Y usted por qué dice Pim pum pam Pim pum pam Pues digo pim pum pam Para que veas lo desesperante Que es pim pum pam Que alguien te diga pim pum pam Todo el tiempo Pim pum pam Pero ya Pero ya Pero ya Esta doctora Es una genia Y esta noche Cuando yo gane la corona De nuestra belleza latina Se la voy a dedicar a usted No Todavía Que el COVID Pero ¿Me curó? Voy a ganar la corona Me alegra tanto Génesis Pim pum pam Adiós Pero espérate Yo no sabía que esto era contagioso Pim pum pam Génesis Pim pum pam Génesis Por favor Ay que pim pum pam Que pim pum pam Adiós Pero esto era español No entiendo Pim pum pam Génesis Génesis Pim pum pam Que bárbaras Génesis Giselle Por favor Vengan para acá No se me vayan No se me vayan La necesito aquí En el centro del escenario Yo creo que ese pim pum pam Realmente es contagioso Lo he escuchado por las calles Ahora después de nuestra belleza latina Ay que bueno A mi me encantó Me hicieron reír un montón Vamos a ver Que opina nuestro querido Adal Ay yo Pim pum pum pam Oye bueno Primero Es un encanto Un placer Verte Y actuar Que eres Grande en esto Lo tuyo es Es esto Conducir todo Brillas Tan solo por pisar el escenario Gracias por tu talento Y bueno Cuando mezclas esas dos cosas Génesis sale obviamente beneficiada Las dos estuvieron muy graciosas Y con mucho timing La verdad El skate llevaba de velocidad Y lo hicieron muy bien Muy bien Gracias Adal Muchas gracias Yo me voy a quitar esto con el permiso ¡Tan, tán, tán, tán! ¡Tan, tán, tán, tán! ¡Tan, tán, tán! ¡Tan, tán, tán, tán! En micrófono, doctora ¡Ay, Dios! ¡Pim, pum, pa! Ahí está. ¡Pim, pum, pa! Le hizo ¡Pim, pum, pa! Válgame. Yo pensaba que te habías curado, cariño, pero ya veo que no. No, 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 bueno. Giselle, muchísimas gracias. Te invito a pasar con los jueces, por favor. Ah, ¿de verdad? Una modeladita, por favor. ¡Eso, eso! ¡Eso, pa! Ahora me caigo. Permiso. Ahí voy a dar a alguien que me ayude. Muchas gracias a nuestros jueces. Ya, bueno, ya vimos que te fue bastante bien, mi querida Génesis. Génesis, déjenme decirles que los jueces no son los únicos que tienen o que tuvieron algo que decirte, Génesis. Hay mucha gente que te quiere y que te apoya. ¿Quieres ver? ¡Oh! ¡Veamos! Génesis, soy tu abuela. Quiero que tú traes esa corona a Barahona. Te apoyamos. Génesis, soy tu hermano. Y desde Barahona te apoyamos. Queremos que traes esa corona hacia la República Dominicana. Génesis, soy tu tío. Te deseo todo lo mejor. Y es... ¡Génesis! Ven a traernos esta corona a Nueva York y a la comunidad de Nueva York, pero sobre todo latina. Porque tú puedes, Génesis. Bueno, Génesis, y estamos desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Todos los latinos apoyándose. ¿Saben por qué? Porque la PIN... ¡GRABA! 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 a mi papá a criarme cuando mi mamá no podía y ver tomar mi gente de New York, porque ese estado me ha dado tanto, ese estado me ha dado ese caparazón que yo tengo para ser fuerte para luchar por mis sueños, y como yo digo, yo soy dominicana pero represento una comunidad de más de 62.1 millón de inmigrantes que viene a este país a guayar la yuca con eso nos vamos a ir a una brevísima pausa y a la pim, a la pam, a la pim, pum, pam no se mueva, esto es Nuestra Belleza Latina y en pocos minutos vamos a conocer quien se convertirá en su próxima reina también estará con nosotros, Pigul, Cristian Nodal y Gloria Trevi, regresamos señores con muchísimo más no se mueva, esto es la gran final de Nuestra Belleza Latina ¿Qué crees que se necesita para ser Nuestra Belleza Latina? se necesita valentía tener carisma romper estereotipos soñar en grande y Super State Matt para poder expresar lo mejor de mí Super State Matt de Navely, New York continuamos en la gran final de Nuestra Belleza Latina donde conoceremos quien entre Fabien Génesis, Lupita Easy Day se corona como nuestra decimosegunda reina es una noche única en la que Nuestras Finalistas por primera vez asumirán los retos acompañadas por nuestros jueces le toca el turno a la mexicana de Los Ángeles Lupita Valero pero antes veamos su trayectoria por Nuestra Belleza Latina la cuarta y última finalista eres tú Lupita cuando mencionan mi nombre que yo soy la cuarta finalista fue una bendición pensaba en mi mamá y en mis hermanos así que fue muy bonito felicidades Lupita si tú no entiendes el concepto de belleza 360 y de que una reina no nace una reina se hace no estás para Nuestra Belleza Latina yo creo que mi crecimiento se ha visto en la manera en la que he hablado también como merece un vuelvo en los retos todo profesional tanto entre una profesional y tú no hay diferencia me tocó criticar a Yomari en su look de los premios juventud Yomari Goizo un aplauso para el mejor vistazo creo que lo más brillante que hiciste es querer criticarme a mí me toca mi audición en la silla hawaiana me dan la primera llave con esa audición Lupita me traen a mi novio él viene en representación de mi familia porque yo soy hija de padres inmigrantes así que pues ellos no podían estar aquí conmigo la respiración boca a boca es lo que me trajo a la vida el reto mira quien baila me encantó porque era lo más parecido a México lo más cercano a mi México lo que se baila en una fiesta me encantó que proyectaste alegría el reto de actuación también fue uno de los que me sacó de mi zona de confort yo creo que ¿qué es eso? nuestra vieja latina ha sacado a Lupita Valero de su zona de confort y la ha llevado a que se atreva a hacer cosas que ni siquiera ella imaginó que podía hacer una chica con hambre con hambre de sed estar en nuestra vida hasta la fin ha sido una bendición y un sueño cumplido fuerte el aplauso para Lupita una gran competidora que nos recordó a todos lo importante que es estar orgullosos de nuestros orígenes y ahora vamos a pasar nuevamente con mi querida Mick Belis para conocer que nos va a presentar Lupita en este reto adelante Mick Belis gracias Ale a lo largo de esta temporada Lupita nos demostró su destreza a la hora de comunicar y también dejó muy en claro su amor su pasión por el fashion así que no hay mejor combinación que verla junto a nuestro propio experto en moda Joe Marigoizo en un segmento al que llamamos más moda menos filtro bueno bienvenidos todos a este segmento que se llama más moda menos filtro estoy con la inigualable Lupita casi reina como vamos Lupita gracias yo Mari pues para luego es tarde vamos a empezar a hablar hoy de lo que se está comentando acerca de la alfombra de los premios de los Grammys por favor no sé por qué Lupita los hombres en la moda estamos como arriesgando más y digo porque siento que arriesgo de vez en cuando y las mujeres estáis un poquito más retrasadas en la moda no sé qué opinas de Raúl Alejandro que en los Grammys se robó el show a mí me encantó Raúl porque además salió como de lo convencional ese traje que siempre veíamos como muy aburrido él llega con una capa que me pareció increíble también los adictamentos en la parte dorado eso creo que fue un acierto para la moda entonces te gustan los hombres que arriesgan él me gustó entonces Carlos Rivera te encantó porque él sí que arriesgó no me gustó Carlos eso es la verdad yo creo que en otra ocasión hubiera funcionado ese traje rojo pero aquí no yo no creo que funcione en ninguna ocasión pero esa es mi opinión no sé por qué vas a creer eso si tú llegas aquí con tu traje de cebra y tu esfera navideña como dice Adal Ramones ahí se lo apoyó vamos a pasar a la siguiente tú sabes que la etiqueta los Grammys es etiqueta de largo las mujeres no pueden enseñar la rodilla grandes artistas como Becky G llegaron con cosas que son cortas ¿qué te parece? ¿qué opinas de eso? mira a mí me encanta yo madre que a través de la moda podemos llevar este mensaje y las nuevas generaciones están diciendo adiós a los estereotipos y no me digas cómo me tengo que vestir pero en esta ocasión a mí me hubiera encantado que respetaran lo importante de un alfombre llegaran formal ok a mí la verdad no me gustó por el color porque me parece claro me parece veraniego pero oscuro como lo llevó por ejemplo Ana Paola a mí me gustó ok lo más importante de todo para que te ganes más enemigos quién fue tu peor y quién fue tu mejor de Grammy yo madre me encanta bueno a mí me encantó Ana Brenda Contreras mi paisana llegó espectacular no yo madre no empieces vean ella llegó con un corte al tobillo el de la alfombra estás hablando el de la alfombra el rosado el color le quedó perfecto la silueta me pareció increíble el peor el peor el peor o la peor ay 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 Dios mío yo madre vamos a hablar de Kimberley dos ramos no me gustó la propuesta creo que llevaba dos puntos de atención en una sola pieza el traje cuadrado en la parte frontal y esa falda clásica en tulipán creo que no hizo buen match ok yo no opino lo mismo a mí todas me parecieron espectaculares amen todos a yo Mari Lucita fue la que dijo que no le gustaba ha sido un placer estar con ustedes esto ha sido más moda menos filtro se les quiere muy buen trabajo muy buen trabajo chicos pero eso yo Mari ni tú te lo creíste ay 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 como me gustó como me lo disfruté me lo disfruté bastante vamos a ver yo Mari Lucita recuerda que cuando a mí me tira alguien la gente lo disfruta Daniela ¿qué te pareció? bueno precisamente lo que decía yo Mari que disfrutamos mucho creo que las críticas que le hacías directamente al juez ¿no? además que estamos hablando de que yo Mari que tiene ya mucha experiencia en este segmento de moda y tú no te quedaste atrás lo hiciste súper bien tu espontaneidad conquista tu ángel tu sonrisa tu fluidez lo hiciste súper bien te felicito y tú también mi querido yo Mari muchas gracias nuestros jueces yo Mari te invito por favor te invito a pasar a pasar a tu posición excelente trabajo no te me vayan Lupita por favor quédate aquí juntito a mí porque déjame decirte que a ti también la gente te quiere mucho y te mandaron un mensajito muy especial vamos a verlo te deseo muchísimo éxito mamita esperemos que llegues a traer la corona a México vas a ganar lo sé lo sé porque tú eres una guerrera tú luchas no te dejes vencer así que tú déjame la corona a México para Dios para Dios para mi mamá Lupita Lupita no, no, no qué bonito Lupita no hay absolutamente nada en el mundo que se compare con el apoyo de la gente que amamos nada, nada y mi familia no puede estar aquí conmigo porque soy hija de padres inmigrantes por lo tanto me ha tocado salir adelante en este país sola pero yo sé que ellos están desde allá apoyándome como siempre así que gracias a todos gracias a a mi familia porque hoy soy lo que soy por ellos claro que sí estoy 100% segura que nos están viendo en este momento y están muy 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 orgullosos de todo lo que has hecho fíjate aquí conmigo no te vayas vamos a ir señores a una brevísima pausa pero continuamos con mucho más de nuestra belleza latina tenemos mucha música tenemos todavía a dos participantes que tienen que hacer su reto Fabien y Cidey y bueno señores la pregunta final también no se mueva que ya regresamos vamos señores de la noche en la que todo se define nuestra belleza latina con el último reto de las finalistas en donde nos muestran el talento con el que más se destacaron en la temporada ya vimos a Genesis y a Lupita y ahora le toca el turno a la hondureña de Nueva York Cidey Morán pero antes repasemos su trayectoria por NBL 2021 y ahora ser no solamente del top ten sino finalista es un sueño hecho realidad y estoy súper agradecida con el público eres una de las semifinalistas de nuestra belleza latina cada experiencia en nuestra belleza latina es increíble me toca hacer un casting con una noticia de deportes que estuvo en el grupo y eso me da la oportunidad de pasar a la siguiente fase en lo siguiente ya viene la emoción y comenzamos con María Antonieta Collins ay, ay, ay y es un incendio y tengo que ser una reportera el vehículo no estaba asegurado el reto de improvisación me marca la vida el reencuentro con mi papá cuando me vistieron de los 20 y tenía que leer el teleprompter las bandas y ganó ese reto fue como poder entrevistar a Don Francisco Don Francisco qué placer conocerlo ¿qué tal? ¿cómo estás? Llegó una catracha luchando por sus sueños y sigue siendo una catracha luchando por sus sueños pero con más herramientas con más conocimiento con más direcciones Cirey Morán estaría supremamente agradecida si me dan ese voto de confianza y me ayudan a hacer un sueño realidad que sé que va a ser de mucha alegría no solamente para mí sino para muchas personas fuerte el aplauso para Cirey Morán ¿será que Cirey se convierte en la primera reina hondureña en la historia de NBL? con eso lo vamos a saber muy pronto por ahora pasamos con Nick Bellis gracias Ale y si ahora estamos listos para ver a esta catracha que a lo largo de la temporada demostró que su mayor talento estaba en el periodismo por eso la veremos copresentando junto a nuestra hermosa Daniela Álvarez en un segmento especial al que llamamos de mujer a mujer aquí las tienen bienvenidos el mundo de las mujeres es muy infinito complejo pero a la misma vez muy pero muy atractivo y para conversar sobre esos puntos aquí estamos de mujer a mujer bueno Cirey yo quisiera saber porque a nosotras la vida nos ha dado muy duro unos golpes muy tenaces pero aún así nosotras nos hemos levantado así es mi Dani es por eso que hoy queremos hablar un poco de cuando el vaso está medio lleno y cuando el vaso está medio vacío el optimismo versus el pesimismo Cirey ¿alguna vez has sentido que tu vaso está medio vacío? sí que sí y va a sonar quizás un poco difícil de creerlo pero cuando fui a mi Honduras y es que fue muy duro porque unos meses después me doy cuenta a través de una red social que me destituyeron de mi corona que no voy a ir al concurso y sentí que el vaso estaba medio vacío porque fue mediáticamente terrible aparte de que hablaron de mi persona cosas que no eran ciertas y fue cuando decidí empezar a ver el vaso medio lleno y levanté una lucha y luché por mi integridad y gané aquella situación tan difícil tuve la oportunidad de poder representar a todos los hondureños pero más allá de eso llevar un mensaje para todo el mundo de siempre salir adelante así es yo también y yo sé que vos Dani tienes muchas experiencias y yo quiero saber en qué momento has tenido el vaso medio vacío bueno mi vaso estuvo medio vacío el año pasado cuando tuve que tomar la decisión de perder mi pierna para salvar mi vida en ese momento sentía que mis metas mis sueños mis ilusiones mis oportunidades se acababan pero luego gracias a Dios en un acto de conciencia entendí que los días buenos traen mucha felicidad pero que son los días difíciles los días tenaces como podríamos llamarlos que realmente te enseñan te traen muchas lecciones y eso esos días me hicieron mucho más fuerte una mujer mucho más victoriosa y hoy entendí que en condiciones menos favorables estoy segura que podré alcanzar muchas muchas cosas más positivas y es por eso que te queremos y te admiramos muchísimo y también queremos llevar ese mensaje de mujer sé valiente puede que se cierre una puerta pero se van a abrir muchas ventanas y muchas oportunidades siempre así es hoy queremos despedirnos de este programa diciéndote a ti mujer diciéndote recordándote que seas agradecida porque todo pasa por una razón esto fue de mujer a mujer fuerte el aplauso para Sirey para Daniela excelente me han hecho un brazo ay que bueno que bonito que son son lágrimas de emoción Daniela yo nunca te lo he dicho pero quiero que sepas que no sabes la admiración que siento hacia ti eres una gran persona eres una gran mujer muchísimas gracias también siento por ustedes que son brillantes y hermosas muchas gracias vamos a preguntarle rápidamente a nuestros jueces que les pareció Giselle a mi me pareció hermoso me parece que lindo que en la final de nuestra belleza estemos llevando un mensaje tan importante no solamente para las mujeres para todos los seres humanos en general así que Dani sabes que te quiero mucho que bueno que estés ahí con nuestra Sirey que además esa experiencia que viviste que lindo que hayas decidido que haya sido algo positivo en tu vida y hayas podido seguir adelante y estés aquí estés luchando lo hiciste excelente como cada una de tus pruebas mucho éxito muchísimas gracias Giselle gracias Daniela por el apoyo que le diste a nuestra Sirey y bueno antes de que pases tú Daniela con los jueces y tú al NBN Lounge quiero decirte que también tenemos un mensajito para ti vamos a verlo bendiciones y de que le diga un trabajo y te felicito por todo lo que has hecho y que Dios te guarde y te bendiga y que Dios a mi vida bendiciones Sirey Honduras te apoya sabemos que ganarás esa corona de nuestra billeta latina Sirey Sirey y así el equipo de las dueñas del balón y toda la corporación Televisentro te estamos apoyando y te deseamos lo mejor Sirey te queremos muchísimo éxito que más se puede pedir que más se puede pedir gracias muchas gracias a mi familia a todos sus seguidores espectaculares que me tienen aquí y a mis compañeros bueno mejor dicho ya compañeros de trabajo muchas gracias Sirey muchísimas felicidades chicas porque ya tras el final del día son ganadoras estoy bonita porfa Sirey que pases con tus compañeras al NBA Lounge ay Dios mío que bonito sinceramente me encanta me encanta ver el apoyo de las familias me encanta ver el apoyo de la gente que uno quiere muy pronto vamos a conocer los primeros resultados de sus votos pero ahora los invito a conocer más de la magia de la familia Madrigal en la nueva película de Disney Encanto esta es la historia de Mirabel el único miembro ordinario de esta familia extraordinaria y de como encuentra su lugar en el mundo y descubre la magia dentro de ella así como nuestras chicas lo han hecho a lo largo de esta temporada es un evento señores festivo para disfrutar junto a todas nuestra familia solo en cines a partir de este miércoles y para comenzar la celebración los dejo con un mensaje especial del compositor de Encanto Lin-Manuel Miranda disfrútenlo saludos nuestra belleza latina soy Lin-Manuel Miranda están listos para conocer la magia de la familia Madrigal los invito a que vean este avance especial de la nueva película de Disney Encanto en cines este miércoles Encanto es espectacular las familias latinas se van a sentir completamente identificadas tiene chisme drama secretos alegría y amor te amo Encanto Encanto de Disney invitados de lujo y una corona así estamos viviendo la gran final de nuestra belleza latina y seguimos con nuestro último reto de demostración de talento de la noche es el turno de la cubana de Houston Fabien de la Concepción mientras ella se prepara disfrutemos su paso por la competencia la segunda finalista y que sigue luchando por la corona eres tú Fabien la verdad me siento muy pero muy orgullosa de que mi pueblo mi gente que me ha apoyado tanto me haya traído hasta la final de esta competencia tú pensaste que el público había votado por ti la verdad que no fue una gran sorpresa he dado pasitos corticos pero siempre para mejorar y he llegado hasta aquí pues gracias a todo eso que les pareció wow mira tienes algo brillante eres muy entretenida y eso que no ha empezado cariño no lo has visto el reto favorito mío fue el reto de la improvisación licenciada de la Concepción que bueno que llegó creo que las cosas se dan más bonitas cuando le damos nuestro toque nuestra autenticidad y nuestra marca me lo disfruté al máximo así que yo te aplaudo me lo disfrutaste muchísimo es lo importante el último reto que tuvimos de la batalla del doblaje de Gloria Trevi fue uno de los que más me gustó si a ti te encantó a mi me encantó más saliste así disparada que proyección me tomó de sorpresa que mi novio se apareciera ese día en la gala ¿dónde está Pedro? fue un momento muy bonito mi paso por nuestra belleza latina ha sido un reto y un desafío para mí creo que tu creatividad siempre va a brillar le agradezco a nuestra belleza latina por ser esa escuela que me abrió las puertas a alguien que no tenía conocimiento de absolutamente nada de esto y que ahora se va con un libro lleno 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 de momentos lindos y de muchas experiencias vividas impresionante Fabien felicidades de verdad por todo lo que has logrado desde que llegaste conquistaste nuestros corazones con tu carisma y ahora si estamos listos para verte brillar en la última presentación del talento de la noche pasó con eso con Mick Vélez así te voy a contar más Ale y como bien lo mencionaste Fabien ha tenido una simpatía una soltura única en esta temporada por supuesto no podemos dejar de verla en un sketch de comedia acompañada por el inigualable Adal Ramones aquí los tienen abuelito ¿cómo estás? muy bien muy bien ¿estás usted? ¿qué pasó? abuelito voy a salir vamos vamos no 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 abuelito voy a salir a cenar ¿cómo cenar? si tú has de cenar aire ve nada más estás flanca te conté cuando conocí a tu abuela ay abuelito un millón de veces y la verdad ahora mismo no tengo tiempo no tengo tiempo fue hace mucho tiempo sí mira yo estaba en la universidad y tu abuela me persiguió y me preguntó si era químico ¿químico? sí porque de físico no tenía nada ay abuelito yo creo que a usted lo que le hace falta es una novia algo de compañía ¿eh? compañía yo te hago compañía vamos a cenar no 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 abuelito es que voy a salir con mi novio ¿con tu novio? ajá ¿cuál? si ya saliste con medio Miami el médico abuelito ¿quién es tu novio médico? gracias Dios ¿tú crees que con lo que estudió tu novio tenga los conocimientos para ponerme un supositorio? no abuelito no 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 a ver ¿sabes qué abuelito? ¿ah? va a venir a comer con nosotros pero se va a sentar en una mesa aparte ¿qué? aparte no ¿cómo me van a cenar hasta Marte? no soy astronauta o sea subir despegar la nave no hombre no 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 abuelito que va a venir con nosotros pero va a comer en una mesa aparte ¿le parece? ah sí ok pues entonces voy a ir bajando y lo espero abajo ok acúrese abuelito lo espero abajo ok ahí voy ahí voy ahí voy Dios ¿qué hay que hacer para cenar sin pagar? Dios mío ay ahí voy ahí voy ahí voy aplauso para Fabián y para Adal Ramones por favor los invito a pasar al centro para que sean evaluados por nuestros jueces nieta nieta por favor lo más importante es que la verdad bueno yo me lo disfruté escuchaban mi fabulosa risa me gustó muchísimo Yomari a Adal le tengo muchísimo respeto independientemente que nos hemos tirado toda la competencia le tengo admiración respeto por el talento que tiene creo que es impresionante Fabián no te imaginas lo que has traído para los cubanos no te imaginas así que me enorgullece mucho de veros ahí a los dos par a par con los chistes con los chistes porque al final de cuentas todos queremos entretener y todos queremos distraer a la gente en un momento en el que estén pasando así que felicidades gracias muchas gracias Yomari Adal te diría que pases con los jueces pero me imagino que no quieres no voy ayúdame Yomari y yo que pensaba que no se iba a querer sentar así pero bueno muchas gracias a nuestros jueces gracias Fabián tú quédate aquí conmigo no te vayas a ningún lado porque tú viste que todas las compañeras pues recibieron sus mensajes y tú que crees pues está esperando los míos vamos a verlo Hola mi amor aquí está tu familia que te adora ya tú eres nuestra triunfadora ya tú has logrado realizar tus sueños te queremos muchísimo muchísimo estamos contigo siempre sigue adelante tu camino se va a alumbrar con esa luz tan especial que tú tienes te queremos un montón mi vida somos parte de ese batallón que tú adoras necesito de oro ya tú eres una triunfadora para mí eres una ganadora ya desde que nos llamaste me dijiste papi pasé te dije pasaste y ganas ojalá que sea así como pensamos pero bueno de todas formas para nosotros ella es una triunfadora y te queremos muchísimo un beso grande mi risito de oro ¡PiPovi! ¡Qué belleza Fabián! nosotros sabemos tenemos muy claro lo que significa tu familia para ti ¿verdad? sí muchísimo ¿qué sentiste al ver este mensaje? pues la verdad muchos sentimientos he encontrado ya hace muchos años que no los tengo conmigo para mí fue bien difícil emigrar a un país sin ellos yo no me imaginé hay un dicho que dice uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierdo lo dejo atrás y pues es bien lindo recibir este mensaje papichi mamichi ¡Mua! los amo los amo tú no tienes claro en este momento pero cuando salgas de aquí te vas a dar cuenta que has paralizado a un pueblo completo Fabián de verdad muchísimas felicidades y felicidades a todos los cubanos que están ahí al fin del cañón apoyándote te invito por favor a pasar al NBA Lounge ¡ay, ay, ay! pero bueno grandes momentos señores se viven en esta gran final de nuestra belleza latina momentos como los que nos han regalado nuestras participantes y también nuestros invitados VIP a lo largo de toda la temporada ¿qué les parece si los recordamos? ¡Aplausos! 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 ¿Cuántas veces le pedí a la suerte? ¿Cómo me haces falta? No me felicito, no te necesito Ya no soy tu mujer Vete conmigo, sáquelo de mala Hay palabras que no me has dicho Para tú solo y sentadito Porque contigo quiero toda una Que espectáculo de verdad Y bueno, a esta lista de invitados espectaculares Tenemos que agregarle ahora al cantante, productor, empresario Y ganador de premios Grammy, Latin Grammy Mejor conocido como Mr. Worldwide Señores, esta gran final no podía estar completa sin su presencia Así que acompañado por Anthony Watts Y con el tema I Feel Good Los dejamos con the one and only Pitbull It feels good to see the world it ends Feels good to see the world it ends I don't know about you Say no well, I don't know about you I don't know about you I don't know about you, but I feel good I don't know about you, but I feel good I don't know about you, but I feel good I don't know about you, but I feel good I don't know about you, but I feel good I'm too plus two, I'm for show You down, I'm down, baby, let's go You stop, you drop, better than roll You twerk, you pop, booty so swore ¡Suscríbete al canal! 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 Herrera, me encantas, por favor, nunca pierdas tu actitud, porque muchas cosas buenas te esperan. Gracias, de verdad que viví una experiencia inolvidable y estoy muy agradecida por los jueces, producción y por todo el tiempo que la gente allá afuera invirtió confiando en mí. No sabes lo que te espera, así que te invito por favor, Génesis, a hacer por última vez la pasarela de nuestra belleza latina. Fuerte, fuerte el aplauso para ella. Le deseamos el más grande de los éxitos. Bueno, señores, nos queda Sirey Morán, Lupita Valero, Fabien de la Concepción. Entre ellas tres está la corona. Pero antes de conocer quién será la nueva reina de nuestra belleza latina, cada una de ellas deberá enfrentarse a mi reto, la última pregunta que la hará uno de nuestros jueces. ¿Quieren saber quién es la primera? Entonces veamos este video. Hola, mi nombre es Fabien de la Concepción. Un placer conocerlos a todos. Todavía quedan dudas sobre cómo llegaste hasta la final. No tienes nada de base de comunicación y por tu desparpajo conquistaste a los jueces. ¿Crees que mereces este puesto? La verdad que sí. Yo me propuse salir de mi zona de confort. Ahora, lo que el público ha visto en mí, eso solo ellos tienen la respuesta. Yo creo que el ser siempre yo es lo que me ha mantenido en esta competencia. Se está marchando en Cuba por la libertad de tu isla. ¿Qué mensaje tú tienes para tus compatriotas? Bueno, la verdad, esto es una pregunta que me vas a hacer y que me va a chocar muchísimo. Perdón. Toda mi familia está en Cuba. Tengo amistades en Cuba. Y me duele. La corona es algo simbólico. Sí, me va a abrir muchas puertas. Pero un pueblo necesita más ese apoyo que yo ahora mismo. Ahora que la gente te está viendo con lágrimas en los ojos, hablando de Cuba, hay muchos que pueden llegar a pensar que estás intentando dar pena para poder de alguna manera conquistar parte del público. ¿Es así? No, la verdad que no. Yo siempre he defendido a mi país. No me he caracterizado en esta competencia ni por traer drama ni por llorar. No soy así. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Ay, bueno. Esto me pone demasiado nervioso y me trae muchos recuerdos. Ya lo vieron, señores. Empezamos esta ronda de preguntas con Fabián de la Concepción. Esperamos que tu experiencia en la rueda de prensa, Fabián, te haya dado las herramientas necesarias para afrontar este último reto. Por favor, escucha bien la pregunta y piensa con mucho cuidado antes de contestar. Es muy importante que escuchen lo siguiente. Tienen solamente 45 segundos para hacerlo. Ahora sí, Chomari, te doy la palabra. Desde julio, Patria y Vida se ha convertido en el himno contra la dictadura cubana. ¿Cómo crees que este movimiento ha impactado a la situación en la isla? Definitivamente, desde que salió al aire la canción Patria y Vida, fue un despertar en mi país. Fue el impulso que necesitábamos para darnos cuenta que nosotros somos fuertes y que 62 años no pueden parar las ganas que tenemos de libertad. Yo, desde que pasó esto, desde que mi pueblo se levantó en julio, estoy con ellos y los apoyo desde aquí 100%. Mi corazón está en Cuba, aunque yo esté aquí. Soy Patria y Vida y Libertad para mi pueblo cubano. ¡Listo! Muy bien, Fabián, muy bien. De verdad, gracias por tu respuesta. Te pido, por favor, que pases al NBL Lounge. Ay, bueno. Y ahora es el turno de Sirey Morán para enfrentar la última pregunta. Pero antes de eso, vamos a ver qué tal le fue en la rueda de prensa. En la preparación para esta conferencia de prensa, me enteré que en 2016, cuando fuiste mis Honduras, perdiste la corona por mala conducta. ¿Qué pasó y por qué perdiste si fuiste destituida de tu corona? Una pregunta complicada, porque desde que vine a nuestra visa latina nunca quise tocar el tema. Se me acusó de un incumplimiento de contrato, el cual demostré que era lo contrario. Me dijeron que me iban a destituir. A mí me agredieron físicamente dos personas que tenían el papel de directores. Todas esas cosas malas me dejaron algo y fue la fortaleza que hoy tengo. Quería preguntarte si me podías dar tres puntos por los cuales no mereces la corona de nuestra belleza latina. La Sirey del pasado te hubiera dado tres puntos por el cual yo no debería tener la corona. La Sirey del presente no permite que te dé ningún punto. ¿No crees que te falta un poco de humildad? Bueno, si consideras que no soy humilde, es tu opinión y la respeto. Ahora, si quieres que te diga tres cosas negativas. Cuando estoy muy cansada ronco, cuando hago mucho ejercicio puedo sudar, cuando como lácteos me duele el estómago. Perfecta no soy, siempre lo he dicho. Tengo un par de comentarios que tomamos de las redes sociales. Dicen, te pareces a las comunicadoras antiguas de los años 80. ¿Cómo reaccionarías tú o qué le dirías a estas personas que escriben esto en las redes sociales? Siento que es una crítica constructiva. Cada persona tiene su forma, su estilo. No le voy a gustar a todo el mundo, pero siempre voy a buscar a mejorar lo que se pueda. Muchas gracias. Gracias. Y Omari. Ya lo vieron, señores. Sirey, escucha bien la pregunta y piensa con mucho cuidado antes de contestar. Te repito a ti también, solamente tienes 45 segundos para hacerlo. Ahora, le doy la palabra a Giselle Blondet. Kamala Harris hizo historia al convertirse en la primera mujer en asumir la presidencia de los Estados Unidos por una hora y 25 minutos, mientras Joe Biden era sometido a un chequeo médico. Si tú fueses ella, ¿qué harías con ese tiempo? Vivimos en un tiempo de empoderamiento femenino y lo que estamos viendo es apenas el inicio de lo que la mujer va a realizar. Yo creo que las mujeres no tendríamos solamente ese tiempo, sino muchísimo más. Yo creo que esta mujer espectacular, que para todo el mundo es un ejemplo a seguir, hizo un gran papel y lo seguirá haciendo, porque la mujer no está para estar debajo del hombre, sino al lado. Así que prepárense porque es lo que viene para el empoderamiento femenino y más para las mujeres latinas. Muy bien, Sirey, muchísimas gracias por tu respuesta. Te pido, por favor, que pases al Enviel Lounge. Solamente nos falta Lupita Valero para enfrentar la última pregunta. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa, pero recuerden que en solo minutos Gloria Trevi regresa a nuestro escenario para entretenernos, señores, con su nuevo sencillo. Y también Cristian Nodal le trae una serenata a nuestras finalistas. Ya regresamos. Continuamos en la gran final de Nuestra Belleza Latina. Y antes de conocer quién es la próxima reina, es momento de concluir con el último reto de la noche. La última pregunta. Y es el turno de Lupita Valero. Veamos cómo afrontó a la prensa. Hola. Quiero que me cuentes de qué has aprendido de las necesidades económicas que ha pasado a tu familia y cómo has logrado salir adelante de ese sueño empresarial que tienes también con tu línea de ropa, de ese espíritu de mujer independiente que tienes tú. Me pone muy sentimental hablar de mi raíz todo el tiempo, porque hasta este punto de la competencia es como un sueño hecho realidad. Y te cuesta trabajo creer qué está pasando. Dentro de esta necesidad conocí la determinación, conocí el enfoque, conocí lo grande que es soñar, pero también no conocí otra parte más que trabajar por tus sueños. En mi casa no era fácil obtener las cosas. Tú querías un dulce, ponte a barrer, mi hijita. Por eso es que cada vez que emprendo un proyecto, para mí eso es emprender un proyecto. Como mi marca, como toda la parte empresarial, toda la parte de soñadora, me siento siempre orgullosa porque este es mi proceso. Yo le doy el aplauso al trabajo constante. ¿Qué le dirías a esa Lupita que se presentó el día de la audición? Yo llegué aquí sin nada. Yo llegué a nuestra belleza latina con las manos vacías, solamente con un sueño. Y me llevo mucho, más de lo que yo creí. Entonces yo le diría a Lupita, Lupita, te llevaste más de lo que tú querías. Eso le dirías a Lupita Valero. Muchas gracias, Lupita. Gracias a usted. Muchas gracias, Lupita. No sé. Gracias. Gracias. Ya la escucharon. Ahora le toca el turno de enfrentar la última pregunta de la temporada. Lupita, escucha bien la pregunta. Piensa con mucho cuidado antes de contestar. Y solamente tienes 45 segundos para hacerlo. Adal, te doy la palabra. Gracias. Lupita, esta es tu pregunta. Las caravanas migratorias son vistas como una salida hacia un futuro mejor. ¿Consideras que los inmigrantes deberían arriesgar sus vidas, pese a que muchas veces terminan detenidos en la frontera y no reciben un visado para cruzar a los Estados Unidos? Hablar de temas migratorios es hablar de un tema muy extenso. Lo que sí sé es que voy a hablar desde mi experiencia como hija de padres inmigrantes. Soy testigo de la lucha diaria en una búsqueda de nuevas oportunidades para sus familias y en busca de muchos sueños. Al mes, un 12% de los mexicanos intentamos cruzar la frontera a los Estados Unidos. Y hoy me encuentro aquí con los huaraches que me caracterizaron para decir que agradezco a este país porque vale la pena que nos dé un segundo sueño para llevarlo a cabo. Así que a nombre de los latinos y de la comunidad hispana, seguimos luchando y vamos a seguir cruzando fronteras para lograr nuestros sueños. Muchas gracias, Lupita. Y con esto, señores, cerramos la ronda de preguntas. Te pido, por favor, Lupita, que te acerques al centro del escenario. Y voy a aprovechar para llamar a tus compañeras, a Cirey y a Fabián, porque llegó el momento de saber quién es la segunda finalista de esta temporada en nuestra belleza latina. Ustedes en casa votaron y decidieron en mis manos tengo el sobre con los resultados de sus votos y el nombre de la chica que se convierte en la segunda finalista. Lo conoceremos al regresar de la pausa. No se vayan. Esto es la gran final de nuestra belleza latina. Ya volvemos. Regresa la gran final de nuestra belleza latina y ahora vamos a darnos un lujo musical. Abrió esta gala y ahora regresa a nuestro escenario, un ícono de la música que está ensayando Cómo pedirte perdón. Ese es el título del sencillo que estrena hoy aquí, Gloria Trevi. Hoy desperté, con el pie izquierdo lo sé, vestida de nada como te gustaba, de pronto me abrazas de vuelta a la cama. Hoy despierto otra vez, dueles en donde no estés, a quien engaño siguiendo tu rastro, me caigo a pedazos y yo te alejé. Y te dije que no me llamaras, que no me buscaras, que ya no había nada y no sé por qué. Y aquí estoy con el valor de pedirte perdón, quizás mi orgullo y todo lo que son, temblando en tu puerta, llorando y contenta. Porque aquí estoy con el valor de pedirte perdón, tan vulnerable frente a tu reacción, ojalá y quieras y si llevo una flor. Y aquí estoy enseñando de nuevo, cómo pedirte perdón. Nunca pensé que te podía perder, nos amamos tanto porque me haces caso, quería lo contrario, pero soy mujer. Y aquí estoy con el valor de pedirte perdón, quizás mi orgullo y todo lo que son, temblando en tu puerta, llorando y contenta. Porque aquí estoy con el valor de pedirte perdón, porque aquí estoy con el valor de pedirte perdón, tan vulnerable frente a tu reacción, ojalá y quieras y si llevo una flor. Y aquí estoy con el valor de pedirte perdón, y aquí estoy con el valor de pedirte perdón, y te llamo y contestas, y me callo y te escribo mensajes, que nunca mando y paso por tu calle. Porque aquí estoy con el valor de pedirte perdón, y aquí estoy con el valor de pedirte perdón, tan vulnerable frente a tu reacción, y aquí estoy con el valor de pedirte perdón, tan vulnerable frente a tu reacción, ojalá y quieras. Voy a pasar a la segunda finalista, voy a pasar backstage con dos de mis compañeros, a quienes aprovecho para decirles gracias, y para decirles que fue un honor compartir nuestra belleza latina con ustedes, con Gabriel y con Amara. Chicos, besos. Por Dios, mi Ale, qué gran momento hemos vivido aquí junto a ti, gracias por todo el cariño, por todo el apoyo, y a todos los televidentes, muchísimas gracias, pero los nervios y la incertidumbre que se sienten en este backstage son inexplicables, ¿sí o no? Ay, sí, miren, están aquí los familiares, los amigos de las tres finalistas que siguen en la competencia, ¿cómo se siente el ánimo? ¡Bien! Y además, también está el resto de los concursantes que estuvo participando con nosotros en esta temporada, ¿todo bien? Ajá. ¡Ay! Mira, aquí estamos ansiosos, esperando los siguientes resultados, así que por favor, sácanos de esta angustia, Ale, por favor, dime algo. ¡Vamos! A eso vamos justamente, porque estamos a punto de conocer el nombre de la segunda finalista de la temporada. En antemano, quiero decirles, chicas, a ustedes tres, que ya son unas ganadoras por el solo hecho de haber llegado hasta este punto. Y ahora sí, en este sobre, tengo el resultado de sus votos. El nombre de la chica que se convierte en la segunda finalista de esta decimosegunda temporada es... La segunda finalista de nuestra belleza latina eres tú. ¡Lupita Valero! ¡Felicidades, Lupita! ¡Felicidades, Lupita! Eres la segunda finalista de nuestra belleza latina y yo estoy muy segura, estoy muy, muy... Recibamos tus flores de parte de Juan Carlos, por supuesto. Te debes de ir de aquí de nuestra belleza latina, Lupita, muy contenta por todo lo que has logrado, por todos los retos que superaste, porque te superaste incluso a ti misma. Mucho. Ale, mis palabras son de agradecimiento. Nuestra belleza latina cumple sueños desde el momento en que empiezas a hacer casting. Me voy con los brazos abiertos para todos ustedes a su servicio también. Jurados, muchísimas gracias, fueron mis mejores maestros. Agradezco a la producción, Ale, a ti y a mis compañeras que estuvieron compartiendo este tiempo conmigo. Y a todas las niñas que no llegaron hasta la final, pero traían un sueño en común como el mío. Y pues aquí no acaba esto, vamos a echarle para adelante siempre. Gracias, Ale, gracias a nuestra belleza latina. Seguramente te vamos a seguir viendo, Lupita, fuerte el aplauso para ella, por favor. Y por favor, haz tu pasarela de nuestra belleza latina como una reina que eres, Lupita. Bueno, y así con la despedida de Lupita, como la segunda finalista de nuestra belleza latina, nos vamos a ir a una breve pausa. Pero al regresar, vamos a saber quién será coronada como la nueva nuestra belleza latina. Ya regresamos. Señores, continuamos en la gran final de nuestra belleza latina. Ya tenemos tercera y segunda finalista. Y en minutos conoceremos quién será nuestra nueva reina de nuestra belleza latina. Y ya las dos finalistas están listas para desfilar trajes de alta costura de la diseñadora dominicana Yanina Azar en una pasarela junto a nuestra reina Migbelis Castellanos. Y al ritmo de quien es el fenómeno del regional mexicano, con sus dos éxitos, adiós, amor, y de los besos que te di, recibamos al único, Cristian Nodal. ¡Aplausos! 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 Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así, si no me amas es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar, cuánto te quise y te quiero, todo el día. Adiós, amor, yo fui de ti, y esta vez para siempre, me iré sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti, el amor de tu vida, dijiste una vez, no hiciste creer, como me duele perderte, me resignaré olvidarte, porque me fallaste, porque me fallaste, porque me fallaste. ¡Aplausos! 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 Yo también te extraño, también me desvelo, viendo nuestras fotos y videos. Yo también te pienso cada vez un poco más en tu boca, imagino que comienzo a besar. ¡Aplausos! De los besos que te di, amor, ¿a cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían freno. ¡Aplausos! De los besos que te di, amor, tampoco no hay alguno que recuerdes. Si tú solita fuiste quien me dio luz verde, ahora resulta que hasta la memoria pierdes. Estoy seguro que las noches me recuerdas y los labios tú te muerdes. ¡Aplausos! ¡Ay, ay, ay, señores! ¡Fuerte el aplauso para Cristian Nodal, para nuestras dos finalistas, nuestros espectaculares jueces que corearon todas las canciones y por supuesto también para nuestra reina, Miquelis Castellanos, quien tiene el récord de reinado más largo de la historia de nuestra belleza latina desde que comenzamos en el 2007. Miquelis aprovechó muy bien la corona para crecer personal y profesionalmente y si no cree lo que yo estoy diciendo, veamos este video. ¡Miquelis Castellanos! A casi tres años de haber ganado una corona que me devolvió un norte en mi vida personal y profesional, solo me queda darle gracias a la Miquelis de 23 años que en 2018 decidió audicionar. Ese fue el comienzo de un cambio importante en mi vida, ya que pude enfrentar mis miedos y aceptar que nunca se puede hacer feliz a todo el mundo más que a uno mismo. Mi reinado ha estado lleno de grandes oportunidades gracias a nuestra belleza latina. Además, con la gran preparación que he recibido de mi casa Univisión para poder enfrentar cada proyecto con profesionalismo, hoy le doy fin a esta etapa de mi vida mucho más madura, consciente y más agradecida que nunca por formar parte de un club de reinas latinas, humanas, talentosas y poderosas. Voy por más, vamos por más, porque ustedes, mi público, siempre los llevo por mí y juntos somos grandes. Gracias. Sí, que se escuche por favor el aplauso para nuestra reina Miquelis. Esa es la muestra, señores, de que este programa cambia vidas, que cumple sueños, que forma talentos. Cuéntame cómo te sientes ahora mismo. Ahora mismo estoy muy feliz y siempre estaré muy agradecida con Nelson, con Griseida, con todo el equipo de producción de Miquelis, por haber escrito en mi planilla en algún momento en las audiciones, inteligente. Yo me quedo con eso y el haber logrado ver eso de reojo, te lo juro que me motivó muchísimo más. Yo solo espero que ustedes siempre estén orgullosos de la reina, de la ganadora que ustedes eligieron en el 2018. Así que muchas gracias. ¿Tú te sientes orgullosa de ti, de lo que has hecho? Estoy muy orgullosa. Eso es lo realmente importante, señores. Y bueno, ahora sí, Miquelis, llegó el momento de coronar a una nueva reina. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. Ay, ay, ay. Pero antes de anunciar quién es la nueva reina, señores, les cuento que la ganadora recibirá un contrato con Univision, un premio de 50 mil dólares y, además, Univision enviará a la ganadora a tomar un curso de mejoramiento profesional en el Centro de Educación Artística de Televisa. Y ahora sí, Miquelis, es hora de coronar a una nueva reina. Con una votación masiva, más de 3 millones 400 mil personas votaron y decidieron. Con un 49% de los votos, el público decidió que la decimosegunda reina de nuestra belleza latina es... ¡Eres tú! ¡Ciray Morán! ¡Felicidades para nuestra primera finalista, Fabián de la Concepción! ¡Esta noche, Fabián, te conviertes en la primera finalista! ¡Y tú, Cire! ¡Eres nuestra belleza latina! ¡La número 12, señoras y señores! ¡Eres un orgullo para Honduras! ¡Eres un orgullo para todos los latinos! ¡Ciray, por favor, dime algo! ¡Dime cómo te sientes! ¡La honra y gloria sea Dios siempre! ¡Esta corona es de Honduras! ¡Papá, mamá! ¡Gracias! ¡La honra sea para ustedes! ¡Muchas gracias! ¡La primera corona para Honduras! ¡Y gracias a todos los que me han apoyado! ¡Ciray! ¡Te invito a hacer la primera pasarela como! ¡La primera de muchas! ¡Como nuestra belleza latina 2021! ¡Que Dios bendiga tu camino, Cireay! ¡Adelante! ¡Señores, muchísimas gracias en casa! ¡A nuestros jueces, a Mara, a Gabriel! ¡Y a todos los que hicieron este maravilloso programa posible! ¡A todo el equipo de producción que trabajó meses para traerles este show tan espectacular! ¡Los quiero mucho! ¡Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima aventura! ¡Los dejamos con mucha sal y pimienta! ¡Gracias! ¡Gracias!